Señores, el ganador de este Small Watch nunca, nunca se comunicó con Zona Urbana en Instagram. Pero vamos a hacer un resorteo porque entendemos que no se puede quedar esto en la casa. Así que, pendiente, este 20 de octubre elegiremos otro nuevo ganador de este Small Watch. Lamentablemente, el ganador no hubo comunicación con él. Así que, ¿qué tú dices, Chiclayo? Chiclayo en la casa, muchachos. Acá, el ganador nunca se puso el 20 de octubre. Síguenos en Zona Urbana. El que más comenta y el que más comparte nuestros videos, se gane este reloj. Para que la mujer lo encuentre o el hombre lo encuentre. Señores, miren, el ganador del Small Watch no se comunicó con Zona Urbana. Lamentablemente, vamos a tener que hacer otra vez nueva elección, nuevo ganador. Lo tenemos aquí. Tiramos por Instagram, hicimos el video. Y nunca respondió. Nunca tuvimos contacto con el ganador del Small Watch. Sí. No sé si es que está pensando que es mentira. Ábreme eso ahí para mostrarlo, para que vean que no es nada fisticio. Pero nunca se comunicó, sombra. ¿Qué es lo que está pasando con el tigre que no se comunicó? Es que esa gente cuando viene a ver tienen dinero. Tienen cuarto. No necesitan eso. Se lo está comiendo el cartón. Va a romper el baile. Va a romper. Señores, miren, es real. Es real. El plático de adelante va y dice que es una pota lista. Ah, bueno. Déjame quitar el plático. Es real. No se comunicó. Esperemos que ahora el próximo ganador del sorteo va a ser el 20 de este mes. Sí. El 20 de octubre, muchachos. Vamos a hacer un re-solteo. Vamos a hacer nuevamente el sorteo. Para que haya otro ganador. Así que pendiente a los comentarios. Vaya, comente. Etiquete. Diga, vengo por el Small Watch. Vengo por el Small Watch. Vengo por el Small Watch. Comente para que usted sea el ganador. Lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos la otra vez. Vamos a grabarlo. Y da su like. Y da su like. Vamos a grabar la pantalla. Y ahí fuapiti. Exactamente. Supiste. Tenemos a Chiclayo. Mierda. Por fin. Chiclayo. Danos un poquito de tu actitud. Un recuento. De todo esto. Porque tú tuviste desaparecido como un mes, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú? Por cosas privadas me tuve que desaparecer unas dos semanas. La gente ya sabe que fue por culpa de un amor. Ay, Dios mío. No, eso no. Yo no sufro por amor. Pero tú estabas llorando la vez en Telco 92. Ahí sí era fresco, pero ahorita que ya se ha vuelto costumbre miércoles. O sea, ya tú puedes poner cualquier canción de amor y... Que la pongan. No me voy a cortar las venas. Para que veas cómo es la cosa. Venimos con una reacción de Telco 92 otra vez. Ay, Dios mío. ¿Qué? Él tengo ahí en vibra. Y el tema se llama Eres Tú. Óyeme. El tema se llama Eres Tú de Telco 92. Y tú sufrirte lo hace bajo de la bicicleta. Eres Tú, nadie más. Ay, mi madre. No importa, da tú la grimea porque es a nosotros la... Yo quiero verte llorar en esta video reacción. Eso no es nada. Señora, venimos con DJ. Lo reacciona. Dame al güey. Dame un efecto. ¿Vámonos una venita? No, pero... ¿Qué le pasa a la asombra? Ella anda de mal humor. Yo pensaba que te iba a hablar. No, es por la video reacción. Ah. Señora, mire, la asombra. Últimamente me ha estado bocoteando la reacción. Yo le pido un efecto. No, nunca. No, la cosa es que la asombra... Mira, yo le voy a pedir un aplauso y que tú me vas a dar. Ya. Ese te lo sabe. Ese te lo sabe. Ese te, yete, yete. ¡Qué bruto, paca! ¡Qué bruto, paca! Eh, señores, muchas gracias. Besito, besito, besito para todos y todas ellas que nos dan ese like. Siempre comentan. Siempre se suscriben. Nosotros estamos agradecidos. Nuestra comunidad peruana. Yo soy de Perú, ya. ¿Tú eres de Perú? Pero yo, óyeme, yo dije, yo dije, yo dije. Nací en Dominicana, pero con vocación peruana. ¿Qué? Sí. Yo, yo... No, 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 no. Yo quiero ya casarme con una peruana. Yo voy a arrastrar todo y me voy para Perú. Ya. Yo quiero casarme una, que una me diga, papi, yo te tengo aquí. ¡Tos! Así que si alguien tiene un cuartico en Perú, prepárense que yo me voy a mudar para allá. Una cama de más, yo duermo hasta en el piso. ¡Ey! Sí. Y hacemos el podcast allá. Dígelo, ¿qué le pasa a nuestros hombres que están muy tranquilos, que es muy pasivos? El alcohol. No está tomando. No está tomando. No está tomando. Y si él no toma, tú supieras. No, 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 no. ¿Cómo que no? Por el alcohol. Entonces, dice que el alcohol, dice que... El alcohol a ti te hace fluir. Pero entonces pongan un brugal y yo me voy. No, la secretaria no tiene nada para ti. Señores, nos fuimos con Telco 92. ¡Ay! Eres tú. Así que, dice así. Vamos a esto. Fue como un tipo de sección. Ok. Muy común allá en Perú. Oye, yo veo eso muy chulo. Graba así en el estudio. ¿Sí? Sí, lo veo muy bien. Hace esos videos así. Vienes romántico. Uh, esa guitarra ahí, gritando. Cierra los ojos y recuerda la vez que nos conocimos. Cuánto tomamos, cuánto reímos. Todas las cosas que nos dijimos. Y cómo terminó esa primera vez que nos vimos. Te podría decir tanto y no sé por dónde empezar. No sé si explicarte cómo me llegaste a enamorar. O decirte lo siento por todas las veces que te he hecho renegar. O simplemente darte las gracias por conmigo estar. Soy un loco. Mira, cuando yo escucho esos temas así, loco. A mí me quillan. Coño, Dios mío. A mí me quillan esos temas. Coño. Coño. Pásame la toalla. En la cara se la pegué. Tiene puntería el hombre. Tiene puntería. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quillaste tanto? No, no, no. Él sabe por qué. No, yo no sé por qué. Oye, ¿hace cuánto lanzó él el tema? Eso tiene dos semanas. La mujer hace dos semanas templa gocería. La mujer está en que te dejamos. Me voy con otro, mami. Él tiene vería que le he cantado ahora mismo. Gracias a Dios que me dejé de ti. Ahora fluye todas las cosas. Ahora me siento bien sin estar sin ti. Todo me está yendo bien. Tú sabes. Yo camino por el tren y de ahí un bye, un bye, un bye. Usted, ¿por qué no le ven la cara ese azaroso? Si ustedes pudieran verle la cara ese azaroso. Esa fue indirectamente para alguien de los dos. Esa se le acaba de decir a alguien de los dos. Indirectamente. Señores, mire, yo le dije a ustedes que la sombra me está boicoteando. No, no, no. Yo iba a hacer un comentario bien chulo y la sombra me boicoteó el comentario. Eso es lo bacano. Ahora viene el tuyo bacano. No, ahora yo quiero escuchar acá. Para después yo del mío. No, no, muchachos. Él está fundido. Dale, vamos a ver. Fluye. Dale, pero ajá. No se puede. Y él escuchó el tema. Y él escuchó el tema. Y lo está mirando. Y lo está mirando. Está cantando con corazón. Con corazón. No manches, güey. Eso es mexicano, güey. Dame yo entonces. Sálvete podcast. Dale con todo. Mira, ahora. Dame salvado. Mira, mire. De Lambón se fue. Salió la escala al Salvador. Lo único que él sabe decir es eso, Lambón. Pero sí, eso es lo que le gusta. Ah, bueno. Está bien, Lambón. Lambón. Sí. ¿Sabe? Cuando yo escucho este tipo así de rapeo, así, tranquilo. Porque esto es un rapeo. Esto es algo para... Cantar con corazón. No, esto es algo para tú escucharlo. Y al mismo tiempo escucharlo meditar. Ok. Porque es un tema de... Deja de estar zarando. No, pero yo iba a limpiar. Deja de estar zarando. Que ya me quiere boicotear. Esos temas son para reflexionar sobre tu vida cotidiana. Lo que le pasa a uno. Yo creo que Telco 92 canta mucho de lo que le ha pasado. Oye. ¿Qué ha pasado? Es un tema para tú reflexionar de tu vida cotidiana. Él sabe lo que es cotidiano, ¿no? ¿Verdad? No, no. Él no dijo eso. Él dijo eso. No, no, no. Esto es un tema para tú reflexionar de tu vida cotidiana. No, no haga eso. No, no. Síguelo, hijo. Oye, él lo dijo. ¿Qué diablo tiene que ver cotidiano? ¿Cómo? Ahora en esta conversación. Yo no entiendo. Por eso es que te quieren mucho a ti. Y mucho. Esta gente me da. Esta gente es en el diablo. No, dale, dale. No, quiero volver a coger el hilo otra vez. O coge tu cangorra. Dale, dale. Mira, él dijo algo ahí. Disculpen. Yo sé que hay muchos que dicen. No, para el tanto el video. Pero es que nosotros vinimos a analizar un tema. Nosotros vinimos a hablar del tema. No a escuchar el tema. Es analizarlo para hablar. Él dijo algo que muchas veces en las parejas. Nosotros los hombres somos a veces incómodos. De verdad que si a veces tenemos cierto carácter. Que las mujeres tienen que hacer 20.000 y unas maneras para poder soportar nuestro carácter y no tomar un humor. ¿Y nosotros también tenemos que soportar mucho a las mujeres? No, en tu caso sabemos que... ¿Por qué en mi caso? En el caso... Ya bueno, en tu caso... Este es un tema en el cual cualquier persona se puede identificar con él. En una relación. Porque en este caso se está expresando él dándole en lo que he escuchado hasta ahora. No sé si después más adelante cambia la vuelta. Pero hasta donde él está elogiando a la pareja que tiene. Le está dando la gracia en esta parte por mis malos humores. Por cómo me he comportado. Pero aún así tú sígueme pendiente a mí. Y lo que me gusta de esta parte... Lo que el tema transmite. Al yo escucharlo... Yo soy un tipo muy romántico. Yo soy un tipo que me voy mucho en lo que es el amor y esa vaina. Yo soy así. Sí, sí, sí. Aunque tú me estés mirando medio raro y quieras ser tu mujer. No, no, no. Yo te estoy dejando hablar. Yo soy un tipo que yo... La gente está loca ya que yo hable. Sí, yo soy un tipo que... ¿Por qué? Porque tú un loco. Porque tú un loco. Entonces cuando yo escucho, esto te transporta. Te transporta a tu infancia, a mi infancia. Te transporta. Sí, me transporta a mi infancia de cuando habían esos noviecitos. Y te enviaban cartas. Sí, que nos daban un besito escondido porque papi y mamá no nos podían. Tú llegaste a regalar esta rosa que era como roja de que no cogía de que el cigarrillo. ¿Tú te regalas esa? Claro, claro. ¿De campana? De campana. Oye, mira muchachos. Y fila cigarrillo. Sí, sí, sí. Y bolón y chicle. El bolón y el chicle era el coso de que tú estabas enamorado. El gofio también. El gofio. Entonces ese tema me traslada a esa niñez donde estuve la primera noviecita que me dio un besito que ella había comido una pasta con salsa de tomate y tenía todo el sabor a tomate en la boca. Cuando eso me traslada a la niñez, yo siempre pienso, cada vez que yo estaba por el barrio habían dos chamaquitas peleando diques por la sombra. Y eso, cada vez que yo pienso en eso, yo no tuve dique, ah, ese ha morido, dique regalas peluches y esa. No, no, no. Siempre había dos. Usted no vivió, usted no vivió. Oye, la misma. Sí. Tú no viviste, tú no viviste, tú no viviste esa vaina tan linda. Siempre yo tenía dos y mi tres y mi catorce mujeres. Entonces ellas mismas decían, pero ¿por qué a la otra tú le regalas peluches y a mí me regalas de quelosa? A mí una taza y la otra esto, cuando llegaba el catorce de los enamorados. Una pregunta. Al final, al final, tú terminas casándote con un hombre. Sí. Y es malo. Al final vamos a venir aquí. ¡Hola! ¡Saludos! Llegó la sombra. Voy a decir lo que no me gusta. Lo único que hay que preguntar aquí si eso es malo es achiclayo. Ah, achiclayo. ¿Qué es malo eso? ¿Qué cosa? Tiene un hombre. ¿Casarse con un hombre? Tiene un hombre. ¿Cómo así? Bueno. ¿Cómo así? Ya lo dijo. Ya lo dijo. Es que hay diferentes métodos de tenerlo, disculpa. Ah, no. A mí no digan a las sombras que andan aquí ya por ahí. A mí ni me metan con eso. Bueno, seguimos aquí. Entonces, mira. Pero entre los dos, tanto que nos están chancando, yo creo que tu amor platónico va a ser un hombre. ¿Cómo? Un hombre. ¿Qué quieres? Sí, ahora sí. Sí, dale. Ya que no entiendo tu punto de vista. ¿Qué tanto que nos dices que nos gustan los maricones, los hombros? Claro, la que acabas de decir en cámara. Yo dije... Muy bien, yo quiero decir mi opinión paranoino de Telco 92. Yo quiero decir una cosa. Dale tú, que yo quiero decir algo de él. En esta segunda parte que le hacemos a este video de reacción a Telco 92, para mí, en lo que he visto en estas dos partes, él es un tipo muy romántico y sencillo. Para mí, hasta lo que he visto a través... Sumiso, sumiso. A través de su... Primero con el tema que hicimos, como si no... Como si no te hubiera sido, creo que era el tema. Algo por ahí, no me acuerdo. Y ahora eres tú. Pero yo quiero decir un punto... Sí, dame. No negativo, pero como Telco 92 siempre canta de sus canciones del corazón, de algo así, es lo que tenía que haber hecho con esta canción de Eres Tú, hacer también una historia. Lo que no hizo. Porque mira, está en un estudio, este está diciendo que sufrió amor en vez, por ejemplo, tenía que haber hecho una historia detrás, quizás con una mujer, o quizás como cantar, que tiene su costumbre, cantar, pero con un escenario de acuerdo a eso. Como si no me conocieras. Como si no me conocieras. ¿Me entiendes? Para darte el punto, mira, si no me equivoco, él tiene, no secciones, creo que es, no, temporada o secciones, no sé, creo que él tiene. Y también creo que él hace este tipo como un tipo de one stage, pero creo que a solo, creo. Pero él tiene un par de videos también en el estudio haciendo lo mismo. Sí, porque también tiene otra cosa que se está copiando un poco al estilo. Yo no sé si este video es moderno o antiguo. Ese tiene dos semanas. Dos semanas. ¿Tiene un parecido el contraste, el adecuado, el ambiente, mejor dicho, de las canciones de Bizarrap? No, porque eso es de Bizarrap, mi hermano. Pero Bizarrap también tiene un estudio azul. No, pero eso no lo hizo. Lo tiene azul, lo tiene azul. Lo tiene azul y casi igualito, lo tiene igualito. Sí, pero eso no lo hizo Bizarrap, mi hermano. Eso dije de esa sesión así, eso no viene de Bizarrap. Eso viene de hace mucho, pero... Eso ya hace mucho, mi hermano. Sí, eso sí lo entiendo. Pero él dice porque se destacó más esa escena. No, 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 no. En esta canción, esas canciones, él tiene que hacer, ¿cómo te explico? Un escenario, contar la historia. Sí. Como, no, que yo estoy en el estudio, aunque sea un flow, un canto en el estudio. Él lo que tenía que haber hecho es cantar afuera, en un video. Vamos a darle. Yo decía un comentario que quiero decir algo que no me lo digan. Su santísimo. Ay, ay, ay. Es la madre que va a ir. Yo voy a tener que venir para allá. No van a dar. A ver, pues, o sea. Tú eres tan linda, pero a la vez tan dura, que al discutir te gana la risa y pierdes la cordura. O a veces quieres mantener muy firme tu postura, pero es demasiado tener que soportar mi locura. Es que eres tú la que me enamora, la que para salir se demora, y solo pienso en casarme contigo, y que tú estés para siempre conmigo. Yo, yo le aconsejo a las personas que vean esta videoreacción, si usted tiene su pareja y usted quiere dedicarle un tema y ser romántico con ella y regalarle un arroz, invitarla a comer, envíele esa canción, envíele ese tema y dedíqueselo. Vete para la mierda tú, dedíqueselo. Sí, porque tú me quillas. Si hablo, Dios mío. Es que el asombro no está tomando el cal... Yo quiero decir algo. No, porque no me dejan... ¿Ustedes no me dejan hablar hoy? Que si el único que está hablando es él... Ustedes van a 180 por hora. Yo espero que aparezcan románticos, así como yo, y se identifiquen. ¿Y qué sirve ser romántico hoy en día, por si acaso? Exactamente. Es una mierda. Ay, yo tengo un chiclayo. ¿Qué sirve ser romántico si el que más romántico, más amoroso, sale perjudicado? Y el que más, 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 más. Bueno, oye que lo que... Él está hablando por su experiencia. Experiencia, sí, aunque sea una mujer... Tú vas a hacer todo... Ten con los 22, yo te voy a decir algo. Tú estás bien, un buen exponente, una buena cosita, pero si él se... La letra yo la estoy escuchando un poquito como muy monótona. No, tú estás hablando mierda. Permiso, permiso. Yo la estoy viendo como muy fácil. Tengo que patentizarla. Muy fácil, muchas cosas. La composición parece que él mismo fue que se grabó y se hizo todas las cosas. Porque actualmente hay mucha calidad del sistema para que tu sonido trascienda. Mientras más calidad hay, es mejor tú captas más a los oyentes. Pero no lo veo tan mal, pero a la vez tan mal, mal, en este tiempo nadie está en amor. Y ese plonasmo. Oye, en este tiempo nadie está en amor. El segundo es, para él está bien, porque está bien, él está hablando de dolido. A él se le ve en todas las canciones que está dolido. No, pero él no está hablando de dolor aquí, él está hablando, él está elogiando a la pareja que tiene. Sí. A la pareja que tiene en este tema, él está elogiándola. Sí. Le está hablando de todo lo positivo de ella. Sí. En esta parte, él está dando gracias a ella por tenerla. Sí. Por tenerla. Y le dice que eres tú la que quiero conmigo. Tú eres la mujer que yo quiero, yo no quiero otra. Sí, yo sé. Porque contigo me siento feliz, contigo me siento cómodo. Sí. Tú me preparas mi arroz con habichuelas. Sí. Mi pollo. Tú me haces mi comida. A la verdad, ahora hablando de arroz con pollo, mierda, sí. Seguimos. Lou, esa canción está bacana, no digo que no, pero está muy aburrida. Sí, no hay escenario, no hay una historia que contar. No, es que tú estás perdiendo el hilo de esta parte, no. No, yo sí lo sé. No soy tan tonto como tú crees. Yo no te estoy diciendo que tú eres tonto, yo no te estoy diciendo tonto. Escúchame. Pero yo sé a lo que te refieres. Escúchame, rey, escúchame. Una es lo que tú puedas pensar que pueda haber ahí, pero otra es la idea de la cantante. No es porque quizá él podía decir yo quiero escenografía, yo quiero esto, pero si él quería hacer eso, porque el punto es que él quizá lo quiso hacer solo. Lo chequé, él está solo en el estudio. Él mismo se grabó. Él está solo en el estudio. Él dirá, este es un tema que yo lo quiero solo. Yo lo quiero solo porque quiero expresarme, quiero que vean lo que, quiero que me vean a mí. Expresar lo que estoy cantando con mi cuerpo. Por eso una vez hablamos, cantar e interpretar. Lo que tú cantas, tú tienes que interpretarlo. En esta parte lo está haciendo él también, como lo hizo en la otra canción. Por ejemplo, de acuerdo, yo me acuerdo, yo no sé si le hemos mencionado la vez pasada, Terco 92 apareció en la televisión peruana en un programa que se llama La Voz Perú. Ok. Donde él cantó uno de sus temas también con sentimientos y con corazón. Y a los jueces los logró hacer llorar a los televidentes. Para mí es uno de los músicos que hay que respetar en ese tipo de música. Yo no te entiendo, de verdad, que yo no te entiendo. Tú nunca me entiendes. Él es tan bipolar. No, está bien, está diciendo un código bacán. No, no, espérate, él no está malo. No daña el comentario. No, está bueno. Yo ya me voy porque siempre me cago. Escúchame, está bueno. Pero, ¿qué él dijo hace un rato? Tú sabes que es una patana que están peleando en esa casa. Tú sabes que es jugando vaquebol que están. Pero, ¿me entiendes? Mejor dime ese comentario antes y no me diga una vaina y después me salte a los hialos. Comenzando. ¡Coño! Mi gente, mi gente, quiero decirle también a todos ustedes, gracias. Esto también, mi Span. Quiero decirle a todos ustedes. Mi Span, chu, chu, chu. Na, na, na. Tú sabes que tengo que decir. Eso viene solo ya. ¿Cómo es que tú tienes? Span. Mi Span, chu, chu, chu. ¿Tú sabes lo que es un Span? Sí. Yo lo que es un Span. Eso mismo. Bueno, entonces mi gente, gracias. Sigan dándole like, comentarios. Recuerden que cada vez que ustedes comentan de qué artista ustedes quieren que nosotros hagamos una reacción, nosotros lo tomamos en cuenta. Recuerden que también tenemos una página, Sonurvana, que está siempre en la descripción. Dele un click y vaya automáticamente y de no a seguir. Mira, un Span, muchas veces, cuando lo vamos a lo digital, son esas páginas de gente que se te entran, cuando tú le doy un click a algo, se te mete ese Span de esa página. Eso es un Span. Oíste. Ahora, cuando él habla de mi pan. Seguimos. Seguimos. Se lo que da mal a mí. Echalo. Echalo en el celular, si quieres súbele el volumen o ponte el auricular, que hoy día dejo la calle para no sonar vulgar y expresar técnicamente el por qué te he llegado a amar. Por tu sonrisa, por tu mirada, por tus gestos, por utilizar esa voz que me hace estar dispuesto, por engreírte, mimarme y tu corazón honesto, por amarme sabiendo que somos por los opuestos. Te amo por ser fuerte y también por ser vulnerable, por ser tan inteligente y a veces insoportable, por ser la primera de los dos en decir un te quiero y elegirme sinceramente como tu compañero. Cada vez que escuches este tema, préstale atención. No importa la situación o si no sientes emoción, el fin de esta canción solo tiene una deducción. Que sepas que eres la otra. Él tiene los ojos guados. Él tiene los ojos guados. Ese hombre sabe actuar. Es un actor del diablo. Papá, ese hombre sabe actuar. Te estoy diciendo, nosotros tenemos aquí un invidente que tú no... Dique, dique, que Brad Pee, dique, que Leonardo, este es el mejor actor que toda esa gente. Dique, 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 que Matrix, dique, que esta gente. ¿Tú no ves que lo puso en un robot? ¿En Iron Man? La vaina ese. Oño. Mira, ahí él dio un código. ¿Cuál es el código que dio? Él dio un código que se ha perdido en nosotros. Sí. ¿En qué sentido? Siempre en una discusión o en algo. Nosotros, especialmente el hombre dominicano. Ok. Es tan orgulloso que él no sabe ahí decir... Perdóname. Perdóname. No, 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 no. Disculpa. Espérate. Espera, no, espera, disculpa que te interrumpo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque todos somos muy orgullosos los hombres. Hay poca gente que les cuesta pedir disculpas de hombres. Yo en este caso no generalizo porque... Ahora ya... Ya, ya, ya. Pero conozco cómo somos nosotros, por eso digo dominicano. Dominicano. Porque sé cómo somos. Yo no puedo decir peruano porque todavía no sé si... Por lo que yo veo, el peruano creo que el hombre sí va y dice perdón. Perdón. Creo. El dominicano. El dominicano no le gusta. Es bobo. Mucho. Y en esta parte él dijo que aún con su... Ella, él no teniendo la razón o aún en ese momento de discusión, no dijo eso exactamente, pero es donde yo lo voy a llevar. Ella va, sin ser la culpable, pide perdón. Las mujeres siempre para llevar la fiesta armonizada a sabiendas de que no fallaron en una discusión para que la cuestión vuelva hasta a fluir bien, van y te piden perdón. Siendo tú el que inició la discusión o la discusión vino por un tema establecido por ti. Ahora, en mi punto de vista, si este tema, yo veo este tema que es un tema que si él se lo está dedicando a su pareja, ella tiene que tener a Terco 92 en tal más alto que existe en la bolita del mundo. Porque es un tema que él como cantante, él como marido, él como novio, él como esposo, te esté expresando quizás, quizás, lo que personal no te lo diría. Lo que quizás no te lo diría en el momento. Porque hay algo que muchas veces nosotros los hombres no tenemos ese tiempo para expresar tantos sentimientos por la vida cotidiana que llevamos por el ajetreo. ¿Cuántas veces te has pedido perdón en tu vida? Sí, un bobo. ¿Es verdad? ¿Te has pedido saqueta? No, no, muy poco y tengo que admitirlo. Yo también. Muy poco. Yo ni digo jabón. Y aún yo sabiendo que soy el culpable por el orgullo. ¿Es malo? No, por eso puse. Yo sí sé pedir perdón. Pero para no perder el hilo de mi elocución. ¿Y ahí? ¿Qué hay de malo que un hombre llore? Dálelo, dálelo. Él aprovecha en este momento y se lo expresa en una canción. Y por eso dije ahorita que tú dijiste que pero que aquí él puede quizás no tener toda esa vaina y expresarse bien porque a quien él le va a dedicar ese tema tiene que verlo ella a él. No ver toda esa parafernalia, escenografía. No, yo creo que tú me veas a mí porque el tema es dedicado a ti. Y como el tema es dedicado a ti, yo no quiero. Yo quiero que tú me veas a mí cantándotelo. Yo, porque cuando tú veas el video que se ha dedicado a ti, tú me veas a mí. Tú me prestas atención a mí. No, porque él puede poner la escenografía. O sea, pero se va a perder un poco el hilo de lo que él quiere cantar por tanta vaina que hay. Se te ve el hilo, pero si tú lo veas a él concentrado en él, tú te vas a concentrar a escuchar la letra. Sí. Tienes que afeitarse. De ahí, de ahí. Señores, yo pienso que Telco 92 está bien, el halago también. Es el spam ahora. No, no, no. Ese no es el spam. No, no. Ese es un comentario tuyo. No se olviden, el 20 de octubre, la rifa de nuestro Apple Watch. Es un spam. Es un spam. Es un spam. Síguenos en Son Urbana Podcast, Instagram, Facebook, YouTube. Y el 20 de octubre, reeligimos al ganador de Apple Watch. Lamentablemente, el que ganó. Smart Watch. Smart Watch. Smart Watch, disculpe. Que no se te olvide, que no se te olvide. Quédate ahí. Yo quiero escuchar ahora. Suelta esa vaina. Tú has visto el tema. Lo estás escuchando. Lo estás mirando. Ahora, de tu punto de vista. ¿Qué tú opinas? Ya, déjame llevarlo para aquel día. Él sabe, ya, 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 ya. Ya lo está asustando él, güey. No, porque yo quiero preparar el camino para que, en lo que yo estoy hablando. No, no lléguete. Le puede fundir la cabeza. Dale. Está saliendo un humo en esa serie. Dale. Vamos a ver. ¿Qué tú opinas de las cosas? Pero no te lleve de este. No sea una jodida campana de este. Entonces, mejor sigue haciendo tu pregunta porque me estaba preparando. Mentalmente. ¿Por qué se me atacó de frente? Ve. Ok. Prepáralo. Lo has visto. Lo estás mirando. Lo estás escuchando. Desde tu experiencia. Con tus relaciones. Con tu relación. Ay. ¿Sería tú capaz un día dedicar ese tema? Ay. Si fuera la persona correcta, sí. Ok. ¿Cómo te explico? Es que es bien difícil. Yo no puedo decir nombres, pero... No tiene que mencionar. Yo solo... Yo, normalmente, yo sí hablo como persona, como hombre. Yo sí sé pedir disculpas. Y hacer agradecer por las cosas que la mujer me hace. Ok. Yo no soy orgulloso. Si yo cometo el error, y sé que cometo el error, pido disculpas. Yo lo que quisiera es tener los cojones que tú tienes. De aguantar tanto. No, yo también. Seguimos. ¿Por qué? Porque sí. Porque tú luchas demasiado por un amor. Y si las cosas no funcionaron, váyase. No puedo. Sigo luchando. Dame mi spam. Oye, que lo que... No, no. Ah, no spam. Ok. Terco 92, yo lo veo bien. No lo veo tan mal. Tiene una buena aceptación del público de Perú. Y muchísimas personas. Y le agrada su contenido. Ahora... ¿Por qué esas cosas que él está haciendo? Sabemos que es para la mujer. Y que para eso... Pues eso funciona, mi loco. Pues eso le funciona. Mucho agradecimiento. Pero no una música que pueda tener un apego al público. No, porque de decir que va a tener un apego... Mira, espérate, espérate. Esa vaina. Espérate, espérate, mi loco. Tiene nervioso. Puede ser, porque... Yo me siento identificado con ese tema, loco. Yo me siento... Deja tu cara. Pero está bien, está bien. Ajá, pero pone mi cara, ¿eh, lobe? Ya, porque no podemos mostrarte, loco. Para que la gente vea tu maldita cara, loco. Eso desmotiva. No, no me desmotiva. A mí me gusta cuando él pone esa cara. Pero la cosa es... Estoy hablando bien. ¿Hacemos una pregunta a las hombres? Tú de ti, ¿qué? No, no, no. Mira, no me le preguntan nada. Porque ese hombre va a decir... Es que yo no me enamoro, es cierto. No me le preguntan nada. Pues yo me enamoro. No. Yo me enamoro. Yo me enamoro. Seguimos. Sí, sí. Es que eres tú la que me enamora. Oye el coro, lo que yo te estoy diciendo ahorita. Ya no me enamoro. Y solo pienso en casarme contigo. Y que tú estés para siempre conmigo. Esa es la novia, entonces. Esa es la novia. Es que eres tú la que me enamora. La que para salir se demora. Y solo pienso en casarme contigo. Y que tú estés para siempre conmigo. ¿Qué pasó? ¿Terminó? No puede ser que se terminó así Yo creo que sí, pero tiene una parte aquí en negro Ok, vamos a darle para atrás un chin aquí Ahí hubo quizás el corte Al final cuando terminó yo esperaba ¿Así fue que terminó? Sí No sé, puede ser que ahí hubo un pedacito que se fue de mano Él mismo hizo la música El video lo subió para YouTube y lo cortó No, porque quedan Queda un minuto y pico Pero ese negro Un minuto y pico queda Pero ese negro Puede que haya otra parte también No, 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 porque en realidad el video Yo, yo, voy a decir el final El final Cuando él tiró esta última parte aquí Aquí, espérate, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí debió bajar la mano en lento Tú sabes, esa cámara lenta Y ahí, ¿me entiendes? Él la subió para salir de eso Y después de los real Mencionamientos Telco 92 Yo, digo yo Tú sabes, yo poniéndole sopita a esto Pero debió, pero el final Tato, ahora Vamos a analizar el tema Yo te voy a dejar a ti que te Desahogue Desahogue Habla todo lo que tú quieras Porque después yo voy a hablar yo un poco Digo, nosotros venimos hablando entero del tema Pero dale para allá Oye, mi punto de vista Habla vacuencia Oye, mi punto de vista será Te voy a dar lo positivo Para muchas personas Le puede ser Muy, muy, muy Identificable Y si lo hacemos de otra forma Pero espérate Déjalo que termine de hablar, por favor Yo te voy a hacer Te voy a decir cosas Y tú me vas a decir Me vas a responder sobre el tema ¿Cómo lo sé? Ok, sencillo ¿Qué te pareció el coro? Disparate Ya yo no quiero seguir preguntando Por eso mismo, déjame Entonces, para muchas personas Sería identificable Esa música Para dos, tres gaticos Que son Que vienen siendo un poquito tontos Y que yo me identifico Esas son palabras Si tú quieres decirme algo Dímelo en mi cara Pero no me estás tirando puya en directo ahí No, porque tú dices que eso A ti no te estás tirando Me estás tirando a mí No, yo dije Yo me identifico Me estás tirando a mí Ok, también Luego se identificó Pero yo te voy a decir algo Es una música Que él le podía Hacer una nota de voy Y enviársela a la mujer Él podía hacer esa nota de voy Y enviársela a mami Toma Y no dañar Porque Está bien, muy lindo Muchas cosas Lo que le van a dar El fueguito Y no va a ser una música Que Que van Que van Que Que resuene No ¿Me entiendes? Esa canción Yo le doy De un 10 De un 1 al 10 Yo le doy un 4 Ayudalo Dale Yo no sé qué decirle Si dale en contra O a favor A las hombres No Tú dale Tu opinión Mi opinión Digo que el tema Está dedicado Como ustedes dicen A su esposa Yo lo veo bien Yo lo he visto bien Su novio Porque él está hablando Novia Novia Esposa Cualquier mujer Para dedicar eso A su amiga A su novia A su lo que sea Está bien Cada uno tiene Sus opiniones Respecto a este tema A ti no te gusta Porque todos los temas A ti nunca te han gustado Exacto No me gustan los temas No Siempre hay Lo único Lo único que comparto Lo único que sí comparto Con la sombra Es el final Que no Pum Eso fue yo Que nos deja Suspenso Lo que tú opinas Para salir de eso Rápido ya Me tiene quillado Ese tema El coro Para mí está súper Te voy a decir Mi punto de vista Porque para mí El coro está súper Primero Recuerda que es un tema Que se lo está dedicando A su novia Segundo Este tema Tiene que ser Lo más crudo posible Para que ella entienda De que no hubo Una preparación De que no hay nada Esto es un tema Para ti De ahí a ahí De ahí a ahí Como un tema Para ti No hay una elaboración Donde yo voy a agarrir Voy a ajustar todo No Este es un tema Que es para ti Y por lo tanto Como Porque si yo te voy a Vamos a decir Que yo me voy a expresar Contigo Me voy a expresar Contigo normal De ahí a ahí De tú a tú No hay un autotune No hay un arreglo No hay nada Entonces para mí Está perfecto Ahora Otra cosa que me gustó De él Es con Cómo Cómo se transmite El tema O sea Se lo dedica a su novia Desde el principio Al final Fue dando Todos los elogios Que puede existir Que puede darle un hombre A una mujer Y en este caso Él como hombre Admitía En esa misma canción Admitía Los fallos Que él como hombre Comete Y aparte De todos esos fallos Ella aún así Sigue fiel Por eso dice Eres tú Con la que quiero casarme Eres tú Con la que quiero estar Eres tú La que me complementa Eres tú La mujer que yo espero Eres tú La que quiero ser mi esposa ¿Por qué? Porque él Ha visto en ella Lo que él como hombre Necesita en una mujer ¿Cuál fue para ti La respuesta de ella La impresión? Vamos a suponer Que él entre ¿Verdad? Él entró por la puerta La mujer escuchó La música fregando ¿Cuál fue para ti La impresión de la mujer? Hubo un man Hubo un majeo ahí Un majeo Oye Se vio de todo ahí ¿Tú crees? Después que esa mujer Escuchó esa 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 canción ¿Para ti ¿Qué hizo la mujer? Puede ser positivo o negativo Así de fácil ¿Para ti? ¿Para ti qué hizo? Se ñemió de a duro Muchacho Puede que Se ñemió Pero mira No Para mí no Puede que la mujer No quiso escuchar ese tema Y le dije ¿Por qué me dedicas a este tema? Ahí yo voy Cuando ven a ver Ese hombre entró De que ella De que es muy feliz Porque hay mujeres Ahora voy Yo lo mato a ustedes dos Péralo Andes que tú me mates Puede también que la mujer Le dije ¿Por qué miércoles Me sacas este tema Si nunca yo te lo pedí? Ok Está bien No, no Es un halago Es un halago Pero hay mujeres Que dicen Para regalarle una rosa Terminaron Nuevo Y ahora Clávalo de cabeza Dale que nos limpiamos Él no va a hacer nada Sin saber Si la persona A la cual le está Dedicando eso Va a ser correspondido No te hagas erróneo Ahora te voy a calabar yo a ti Espérate No Espérate Si él hace eso Es porque él entiende Que con la persona Que él está Porque él le está diciendo En todo lo que él está hablando ahí Él está hablando De cómo ella es En la relación Él Señor Escuchen el tema Él está diciendo De cómo ella es En la relación Y si él entiende eso Es por eso Que le dedica el tema Y él sabe Que el tema Que él va a dedicar Va a ser correspondido Porque se lo está dedicando A la persona Que él entiende Nadie va a decirle A una mujer Yo quiero estar contigo Ella puede decirle Gracias Oh qué bien Y hacerle una pantalla Las mujeres Tienen un doctorado Desde nacimiento De actuación Mentira Y fingimiento Es verdad Oye No El problema Está televidentes Espectadores Chicos Niñas Lo que nos ve en el programa Este señor Es que anda enamorado Ella que lo desilusionen Ahí lo quiero ver Con este tema Mira Primero Soy un hombre casado Con pilas Muchachos El varón Si tú me dices Ya tengo uno Que es pila Ya Que rinde Como el arroz blanco Y ahora le compramos Un carro Loco De muy Muchachos Botería Ni dormimos Porque el muchacho Quería tener ese Jodido carro Subido Pues bien Mira Yo soy un tío Ey Soy un tipo romántico Yo le hago Un oloculo De pollo La mujer mía Con habichuela guisada De bacalao De arenque Y les regalo Olla y caldero A ella De navidad Mira Con uno de esos mismos Te tiene que dar ¡Suscríbete al canal!